Este año, con tus recetas para Thermomix, podrás participar en nuestro concurso Amateur. Crea o simplemente comparte con nosotros tu mejor receta y podrás ser elegida para viajar a Madrid y cocinar para un jurado profesional. No dejes pasar la oportunidad de vivir la experiencia de trabajar como un verdadero chef durante un fin de semana. Y además podrás ganar un nuevo Thermomix. Regístrate en concurso Thermomix.es y sube tu receta. No dejes pasar esta oportunidad.